Realmente esto se presta mucho a la especulación porque no hemos tenido, yo creo que ni ustedes ni yo, acceso a los audios o a lo que se refieran. Y de hecho, quiero ser categórico, enfático, en que cualquier aseveración de ese tipo es absolutamente falsa, falsa totalmente. El exdirector de la policía, Howard Cotto, negó tajantemente haber negociado con pandillas, luego que en el fallo del caso Operación Cuscatlán su nombre fuera mencionado. No va a existir porque no lo hay, ningún audio, ninguna imagen, ningún video, ni nada que se parezca donde yo haya establecido contacto o negociado con miembros de pandillas. Eso, bueno, producto de las investigaciones se pueden buscar y yo creo que hasta es sano, pero nunca lo van a encontrar porque nunca he negociado con pandillas. Además, ¿qué tendríamos nosotros que negociar con pandillas? Aseguró que nunca recibió órdenes desde el Ejecutivo ni de otro funcionario para reunirse con grupos criminales. El ex presidente de la República nunca me pidió establecer contacto con pandillas y mucho menos negociar. El exministro tampoco me lo pidió, entonces a título de qué podría hacer algo así, ¿verdad? Entonces eso no existió. Durante la lectura del fallo también fueron revelados algunos videos de políticos con supuestos pandilleros, entre ellos el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Meison. Lo que siempre hemos dicho, pues todo el mundo sabe que yo me he reunido con ellos, saben las razones, siempre hemos enfrentado eso de frente y dicho, pues a mí en esa ocasión me tocó pagar extorsión también por nombre del partido, para que dejaran a la gente votar, para que dejaran a la gente del partido entrar en las comunidades y pues lo hicimos para que ellos respetaran el derecho del ejercicio del voto de la población. Dijo estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación. Sí, por supuesto, siempre lo hemos estado y hemos estado colaborando con ellos. ¿Y ese dinero es del partido? Sí, del partido, para pagar extorsión. Para el noticiero, Silvia Hernández.